Bien, saludamos ya al nuestro convidado, esta semana nos acompaña el davanter del Vinaros Club de Fútbol, Guillem Repollés, bienvenido a la banqueta. Bueno, te agradezco que nos acompañes esta semana, que te hayas apropado al nuestro estudio para hablar un poco de cómo están en la temporada del Vinaros, cómo se presenta este final de Lliga. Bueno, de momento, ¿quien balanza harías de la temporada hasta ahora, Guillem? Pues si me lo hubieras preguntado al GENER era muy bueno, vamos comenzando malamente, vamos a tener cambio de entrenamiento, pero desde que venía el hoy los resultados nos habían acompañado. Y ahí al GENER vamos a tener muchos casos de covid y tal, vamos a pegar un baixo net, y ahora llevamos dos meses que no ganamos. Y la verdad es que todo lo tranquilo que estábamos nos va complicado, pero ahora parece que en esta victoria ya podemos respirar un poco más, a falta de cinco partidos, prácticamente lo tenemos hecho, pero aún no nos falta ganar alguno. Sí, hablamos del último partido que has disputado hasta el momento, el momento en el que grabamos esta entrevista. Esta victoria a Onda, como dije, es muy importante por cómo se había puesto la situación a la clasificación. Visiteu un campo complicado, un equipo que está por mitad de la clasificación y vau conseguir una gran victoria por dos gols a tres. Sí, el campo de la Onda, yo me pienso que es la primera vez que gano y porto de guancho dos ya preferent. La Serrataya siempre es difícil, pero vamos a comenzar muy bien y en 10 minutos ya ganamos 2-0. Mucha pronta y todo, a lo mejor. Y el Onda sí que va reaccionar y después el partido cuando se quedó 2-2 habría podido caer a cualquier costado. Pero bueno, nosotros vamos a seguir defensando muy bien y la que vamos a tener, Gonzalo, la vamos a enxufar. Y mira, victorieta, que no te esperes nunca y siempre es un campo que quieres reaccionar algo, pero victoria muy importante. Que fija el tiempo que no lo ganamos y ya nos lo merecemos. Sí, vamos a tener la suerte de tener imágenes de este partido de la semana pasada y bueno, vamos a poder ver la celebración del final de todo el equipo, lo dice todo, la alegría que va suponer esta victoria. Y la euforia que siempre da a ganar en un gol casi al último minuto. Sí, la verdad es que ya portamos una dinámica muy negativa de que hacíamos las cosas bien pero no traíamos resultados y al final la celebración lo dice todo. Es la rábia de decir ahora que nos entraran a otros al minuto 90 y la verdad es que después del vestuario vamos a celebrar algo así, vamos a ganar la Lliga, pero es que nos lo merecemos. Sí, bueno, a nivel personal también un buen partido te vas a salir con estos dos gols casi seguidos, los primeros 10 minutos, ¿no? Sí, sí, me pienso que el 8 o el 9 y el 10, y digo, ostras, llevo 10 minutos y llevo dos gols, le hago un otro y te mando el cambio y me voy ya. Bé, sí, seguida, ya te digo, vamos a salir muy bien y dos ocasiones que vamos a tener, las podremos hacer enseguida y muy contentos. Y ya era hora que marcara que fija también, dos meses que no marcaba, tratamos mala dinámica. Bueno, y como has dicho, un campo complicado, el Onda ha estado mirando un poco los resultados que tenía a casa, sí que ha perdido algún partido contra los de la parte alta, pero la resta de partidos sol ser un equipo fuerte a casa. Pues ahí, como decíamos, se posaría complicado un poco la situación tal como estaban las cosas. Estaban los Ibarzos, que es un equipo que en principio estaba en zona de descens, estaba allí a prop, y bueno, con estos tres puntos manteníos el 6 de diferencia, que bueno, que es un poco más tranquilidad para estas propias jornadas. Sí, mirando el calendario, la victoria está de Holanda, la verdad que nos da mucha tranquilidad, porque esta semana ve el Menara, que el Menara está en descens, y el otro, que me parece que es de casa, es Ibarzos también, que también está ayudando, o sea, que serían dos partidos de guerra. Ve el Borriana, que se está jugando la promoción, y ya vamos a Soneja, que se está jugando la promoción, y a Valladolce está jugando la promoción. O sea, que quedan 5 partidos que más mal arriba en las cosas fetas al final, porque si no, una derrota contra un equipo que no te esperes o algo, no se haguera hecho el pati hasta el final. Bueno, soy un equipo que puede ser capaz de hacer lo mejor y lo peor en esta temporada, no se sabe, podéis ir al campo del líder y dar la sorpresa, pero como bien dios, bueno, vos da una victoria a Holanda, vos da más tranquilidad, y porque el calendario, como bien dios, es un calendario complicado en este final de Lliga. Bueno, hablamos un poco de cómo ha ido toda esta temporada del Vinaros Club de Fútbol, la temporada que torna a la preferente, un inicio de Lliga un poco complicado, costando llegar a los resultados, y hasta que el club decidió destituir al entrenador. ¿Cómo se va a vivir esta situación desde dentro, Guillem? Bueno, la verdad es que el periodo de que va a estar Rafa, no va a ganar ningún partido, pero es que no tenías esa sensación de que dices, uff, qué desastre tal. Sabíamos que en algún momento tenía que llegar la cosa, pero no llegaba, no llegaba al final. La junta directiva decidió prescindir el entrenador y portar el hoy, y para el tema, sin cambiar nada, lo que es el fútbol, si se ha partido sin ganar, que ha sido lo que nos ha permitido, ahora, nos quedamos a mitad tabla y estar tranquilos durante toda la temporada. Porque la verdad es que no ganabas, pero casi, y al final portabas estas jornadas, estas últimas, y dices, ostras, que se arriben a dalt y nosotros estamos ahí abajo, que algo tiene que pasar, y tenía que haber algún cambio. Lo fácil el entrenador va a decidir y ha funcionado. Pero, paraules de agradecimiento a Rafa porque él va a hacer el equipo, ha sido el que nos ha colocado a todos en una, la gente de venir a Carlos nos ha hecho tan a Vinarol, la plantilla la va a hacer él, o sea, que Rafa, la verdad, el periodo que va a estar, no le van acompañar los resultados, pero la verdad es que es un gran entrenador. Bueno, en el món del futbol y de l'esport en general, a veces son cosas que pasan, ¿no? Cuando una dinámica no es buena, por el simple hecho de cambiar el entrenador, aunque no cambié nada, pues bueno, las dinámicas se cambian y a partir de ahí va a llegar esta ratxa de resultados que comentéis con Eloy. En 10 jornadas o más una derrota al camp del Borriana, y gracias a eso, pues ahora estoy en una situación más tranquila. Bueno, ¿qué tal con Eloy Lorente? El entrenador, me has comentado antes que ya el conocíais de antes, el vas tindre a venir a Carlos un tiempo, ¿no? ¿Qué tal con Eloy? Pues muy bien, la verdad que el trate que tienen los jugadores es muy de amigo, pero cuando se tiene que poner serio, la verdad que es prou serio. Nos ha inculcado un modelo de juego que la verdad que el equipo creo en él, y ahí están los resultados. Y has dicho, 10 jornadas y el camp del Borriana andan por davant dos veces y al final nos van remontar. Vull decir que ahí están los resultados y coincidencia no es. Y es que entrenamos muy bien, entrenamos dimensas, 10 juegos y vendres al 100% y al final eso tiene alguna recompensa y ahí está. En cambio, como decías, estos últimos meses de competición, desde el día que caeus contra el Cora per 5 a 1, la dinámica ha cambiado, los resultados han costado en llegar. Como decías, el juego no era ruin, los partidos los competíeu, pero han costado llegar a los resultados y eso ha provocado que la situación se haya complicado un poco. En estas últimas jornadas, ¿cómo has visto la situación del equipo dentro del vestuario? Pues la verdad que no estamos preocupados desde el vestuario porque es que quien nos haya seguido o quien nos vea cada fin de semana, es que tenemos ocasiones, lo que pasa, y palos, y fuera, y fuera de juego, y penaltis que no nos piten, y al contrario, al revés, cada vez que llegan, que había un córner, que había una falta, era gol, y no sé, el equipo sabía que eso iba a cambiar, porque no reflejaba. Después ha llegado la imagen y los 15, 16 de Asat entrenaban al 100%, y es que los resultados al final llegan pronto y tarde tienen carga. Era cuestión de tiempo y se ha visto en este partido de l'Onda, y bueno, lo que comentabas, la última derrota contra el Roda B, es que era un partido que, para nada, el resultado muestra lo que se va a ver en la Ciudad Esportiva de Vinaros. La primera parte es del Vinaros total, ya te lo digo, al minuto 5 un penalti que está claro, las imágenes se vean, y no es muy Peter, un palo, una cerce portero, eso en mitad hora, y llegan ellos un córner, un rebobobob, gol, y ya está. Y ya vienen los fantasmas de todo el fin de semana, ya te abrís más, y sí que el Roda, que tiene muy buen equipo, después a la segunda parte nos va sentenciar, pero es que la primera parte el resultado era de 3 a 1 fácil. Pero bueno, no va entrar a la pilota y al final lo que se trata es de la efectividad que aporta, ¿no? Es un esport que puntúa muchísimo el encerc a la portería. Bueno, parlem ahora más a nivel personal del tu, una temporada para tu, supongo que diferente, en la que el pasado estil vas decidir cambiar Vinaros por Vinaros, no sé si nos puedes contar un poco que es va de ver este cambio en la tu carrera de Vinaros. Bueno, era una cosa que nunca me había imaginado ni planteado, pero después de montar el preferente de Vinaros a la tercera, creo que era el objetivo, era un somni, ¿no? Y voy a poder estar marcada en la tercera división en el escudo del tu pueblo. Y ahí voy a llegar al máximo, al que nunca me había imaginado. ¿Qué va a pasar? Pues que yo no compartía la política del club y creía que la nueva etapa de Vinaros en este momento necesitaba, o a lo mejor 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 a lo mejor. Y enseguida el Vinaros va a interesarse mucho en mí, la vida que mucho, y ese interés va a decir, va pues, me gusta la preferente, la preferente creo que es la categoría que me corresponde, ni tercera ni de la historia. Yo preferente, estoy muy a gusto, la conozco muy bien y sabía que podía rendir. Volía a ir a un otro club y decir que aquí estoy yo y que todo lo que había pasado en tercera, de no jugar por unos pocos minutos, de no haber convocado, de ir a la novela y no jugar, quería llevarme la espineta y qué mejor manera que ir a un otro club preferente y demostrarlo. Bueno, estás teniendo una temporada en la que prácticamente estás jugando casi todo, ¿no? Y en el Vigualetjador, según la página de la Federación, tienes 11 gols. No sé, ¿quien balance fas del teu rendiment a nivel personal en esta temporada? Pues la verdad que un poco con el equipo. Hasta Nadal lo voy a estar muy bien, voy a hacer muchos gols. Después sí, ahora ya portaba dos meses, me pienso, sin marcar. Pero bueno, esta semana me voy a encontrar en el gol y enseguida en 10 minutos ya me portaba, ya te digo, en portaba dos y ya tornes a agafar la confianza y ya que habías perdido. Ya veus, en 10 minutos agafes la confianza que habías perdido en dos meses. Pero bueno, la verdad que no me esperaba hacer tantos gols este año, de momento, y todavía quedan sin partidos y algún más que habrá seguro. ¿Y cómo te encuentras dentro de un club nuevo para ti? ¿Cómo te va rebre la junta directiva, la afición, los jugadores que estaban ya de la temporada pasada? ¿Cómo ha sido tu adaptación a un club nuevo como el Vinalos? Pues muy bien, la adaptación ha sido muy buena. La verdad que al final aquí nos conocemos todos y si no habías jugado, habíamos jugado sido rivales y si no somos amigos. Y el vestuario, la verdad que del Vinalos, desde el primer día, a todos los fichajes nuevos que vamos a ir, nos ha tratado muy bien. Y solo tengo un agradecimiento como a los jugadores que había antes, como a los entrenadores, como a la junta directiva, que siempre me ha respaldado durante toda la temporada. Bueno, hablamos un poco de cómo ha estado tu carrera como jugador hasta ahora. ¿En qué edad vas comenzar a jugar? ¿Cuántos años llevas jugando? ¿Y por qué te vas decidir por el fútbol y no por otro esporte? Pues, a ver, voy a empezar de menudo. De menudo jugaba aquí al Beni Hort, cuando jugaba en el Jaime, allí al campo aquello. Y compaginaba en el Humboldt, que me agrae mucho. Soy una pasión del Humboldt, pero hubo un momento en que ya hubo una cosa o la otra y voy a decidir por el fútbol. El Beni Carló va a ser toda la vida. Juvenil de segundo año, ya jugué en el primer equipo, el Beni Carló a primera, que va a ser cuando se va fusionar en el Sporting. Y una vez que acabé el Juvenil, pues ya me quedé el Beni Carló. Sí que por tema de estudios un año jugué a la Ampolla, porque estaba estudiando allí. Y me iba bien. Y no sé, también me venía a probar la Catalana, que la verdad que voy a estar a mitad temporada en la Ampolla y mitad de la Amposta, y es una experiencia que me ha gustado mucho. He vuelto a venir a Carlos y hasta este año que he cambiado un poco de aire. Y bueno, si te tienes que quedar de toda la tuya trayectoria futbolística, si te tienes que quedar en un momento, ¿Quién dirías que ha sido el momento en que el futbol te ha dado más alegrías? Hombre, sin pensarlo, va a ser la tanda de penaltis contra el Burriana en el Beni Carló, que vamos a conseguir la Ascens, y después marcará la tercera división en la cabeza del Beni Carló. Eso es inolvidable. Aquella promoción de Ascens del Beni Carló tercera, que bueno, va a ser histórica y a banda va a ser peculiar, ¿no? Sin público, con la gente seguintlo desde casa por culpa de la pandemia. No sé en el tuyo caso cómo vas vivir todo eso. Y bueno, supongo que los mensajes que te van a llegar después al móvil, ¿no? Sí, antes del... era cuando el Covid estaba muy mal, era el estío. Y van decidir hacerla un campo neutral, a partido único, semifinals y finales, y era alberic. Nos va a tocar contra el Tabernes, y la verdad que... Me pienso, anaba pel carrer... No esperes de esto, pero anabas pel carrer y todo el mundo te paraba, va, va... Y ostras, te sentías como... Y ostras, la verdad que el fútbol local... Atrao, atrao. Vamos a poder ganar el primer partido, vamos a llegar a la final contra el Burriana. Ya cuando lo teníamos hecho, nos piden un penalti un poco riguros y vamos a la tanda de penaltis. Lo teníamos todo en Rabón. Yo, Piz, lo teníamos todo estudiado y ya sabíamos quién chutaría a Perón, tal, bueno... Y vamos a poder, nosotros, marcar todos, menos Gio, y al final Portiglati va a hacer la parada histórica para el Benicarlo y una alegría para todo el pueblo. Y los aficionados. Arribé, al vestuario, obrícó el móvil y ya tenías saturado el WhatsApp y un cuny tan de rebombor y ha traído. Pero ha valido la pena. Bueno, has comentado ahora, has comentado que el teu, entre cometes, somni futbolístico, lo que te quedaba para jugar a tercera, No sé si ahora tienes algún otro reto, algún otro objetivo en la tu carrera. Pues no, es ahora ya temporada, temporada y marcar, bueno, voy a decir, egoístamente marcar el mayor número de gols, ya que he jugado delante, para ayudar al equipo y para mí sentirme valorado dentro del club, donde estiga. Y bueno, no sabemos cuantos años se te pueden quedar de carrera, esperemos que el mayor nombre posible. Cuando te retires, ¿te gustaría ser entrenador? ¿Te gustaría seguir vinculado al fútbol? ¿Tú has pensado? Sí, bueno, ahí, de hecho, ya me traigo los cursos de entrenadores, tengo, y ahí he estado muchos años al Benicarlo a hacer fútbol. Lo que pasa que había un punto que no podía con página entrenar, trabajar y jugar, y decidí apartar una cosa que era entrenar. La tengo apartadita y pronto o tarde acabaré, porque es lo que a mí me plena. Claro. Bueno, para acabar, teniu las cámaras de la banqueta para poder lanzar un mensaje a la afición del Vinaros Club de Fútbol para este final de temporada. Supongo que demanar el máximo sobre posible y intentar dejar el Vinaros un año más a la preferencia, ¿no? Pues sí, justamente esta semana juguemos contra el Benara, que es el último. Para mí es el partido más importante de la temporada, porque si ganaríamos sería ya la salvación definitiva. Es una jornada de portes obertas y qué mejor pasar el domingo de matí a las 11 y media, vendré a la Ciudad Esportiva de Vinaros a animar el equipo y, como me han hecho hasta ahora, ¿eh? La verdad es que la afición ha estado siempre en el equipo, a las buenas y a las ruinas. Y entonces, si nos da un último empujo net para poder conseguir la permanencia. Pues bueno, Guillem, desde aquí te agradezco que nos acompañes esta semana. Y por suporte desejaros suerte para este final de Lliga. Confiem que el Vinaros es pueda quedar la preferencia en este final de temporada. Muchas gracias, Guillem. Mucha suerte. A vosotros.